Buenos días, buenos días, aquí su amigo Jerry Vásquez de nuevo, saludando. Estamos en el pueblo de Roy Minister, Alberta. El bordo entre Alberta y Saskia. Mucho petróleo aquí, en esta parte de, bueno aquí ya estás hecho, mientras quedó Alberta ahí. Una mañana soleadita, bonita, sin nieve, sabrosa, sabrosa. Vamos dirigiendonos a la ciudad de Regina, por el Highway 16. Ahí como están los arbolitos, parecen artificiales, pero no son de veras. El polvito de la nieve, ahí los desbóxidos. Se ven con que ganan los arbolitos. ¿Y es que ya está? ¡No! ¡Oh, oh, 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 oh. Well, now that we know each other a little bit better, why don't you come over here? ¡Más que tiene la verdad! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!